Grupo Oro presentan Rafael Moreno Valle de la recuperación del Parque Metropolitano mejor conocido como Valle Fantástico y hay que recordar que pasamos mucho tiempo sin tener buenas noticias de Puebla y ahora en tan pocos días, como tú lo mencionabas hace unos minutos, bueno se da esta recuperación de Valle Fantástico, pero también se dan muchas acciones de gobierno, entre ellas la creación de un nuevo CRIT en Puebla que también es una noticia de alto impacto, no solamente a nivel capital de Puebla, sino a nivel de todo el estado Has traído una serie de gráficas y has traído unos planos una fotogrametría de lo que se conoció hasta hace tres días como Valle Fantástico hoy, desde ayer, es el Parque Metropolitano de Puebla si puedes por favor explicárnosla para la televisión esta noche lo estaremos transmitiendo. Sí, te traje esta fotografía aérea para que podamos hablar un poco más claro sobre lo que es el Parque Metropolitano y bueno es una extensión de aproximadamente 20 hectáreas, tenemos que estaba dividida en tres áreas la parte cercana al río Atoyac 2.47 hectáreas denominadas Parque Metropolitano el compromiso que se tenía ahí era de equiparlo para un área de libre esparcimiento para los poblanos con una pista para autos de control remoto, áreas de picnic y con un acceso libre a Avenida Las Torres. Posteriormente tenemos un área de 12.2 hectáreas que el compromiso que se tenía por parte de la inmobiliaria ENA era reforestación lo cual lo que pudimos ver ayer todos los poblanos es que no había ni un solo árbol una zona árida descuidada y para los que tuvimos oportunidad con nuestras familias de recorrer parte de estas 12.2 hectáreas nos encontramos con que hay un lago natural y para sorpresa de todos los que visitamos ayer esta zona hasta una fauna muy interesante compuesta por patos y otras especies y luego en la parte principal bueno pues lo que trató de de vendernos como idea de un de un parque denominado Valle Fantástico con unos cuantos juegos pues que poco tiempo funcionó y que ayer los poblanos que llegaron por cierto Iván tú lo pudiste ver porque ahí estuviste el día de ayer los poblanos llegaron desde 10 de la mañana siguieron llegando a las 11 de la mañana a las 12 cuando el gobernador llegó acompañado de su esposa yo regresé al parque alrededor de 2 y media cuarto para las 3 y los poblanos seguían llegando al parque metropolitano todos con una sola labor llegaban con sus propias palas a ayudar a reforestar este parque entonces fue un evento la verdad lo puedo catalogar como un evento 100% ciudadano a primeras horas pudimos ver líderes reconocidos de organizaciones de la sociedad civil presidentes de colonias bueno pues vimos a Verónica Mastreta que es una ambientalista que gracias a ella desde hace muchos años se le ha pasado defendiendo las áreas verdes de la reserva territorial Atlixcayot ella igual llegó puntual y estuvimos todos nos tocó sembrar diferentes árboles ayer con toda franqueza Pedro y lo vamos a platicar en un momento más con Emi Camacho ayer con toda franqueza de lo que yo pude observar fue un movimiento con toda franqueza sí muy ciudadano mucha gente que llegó en autobús yo los vi bajar de autobuses que pasan por la vía Atlixcayotl otros que llegaron en sus vehículos atiborradas las laterales con el operativo correspondiente gente que se bajó con sus familias con sus hijos a sembrar literalmente pues su futuro Pedro por una razón la gente vamos que estaba ahí hizo de este movimiento hizo de esta recuperación ha hecho de esta recuperación un asunto personal un asunto ciudadano un asunto suyo claro y eso le da legitimidad a cualquier circunstancia que se pudiera o malinterpretar o manipular ayer me da la impresión de que esas cientos y cientos y cientos de familias que llegaron le dan una legitimidad absoluta a un asunto que es de los poblanos totalmente nada se pongo un ejemplo con toda esta dinámica que traemos de trabajo en la reserva Atlixcayot pues a mí se me olvidó avisarle a mis hermanas y a mis sobrinos me los encontré ahí y les pregunté cómo se enteraron pues a través de las redes sociales corrió esto que fue un fenomenazo fue un fenómeno las redes sociales corrió del sábado la noche del sábado para el domingo corrió la invitación de poblanos a poblanos para ir a sembrar un árbol en lo que es el parque metropolitano sí fue realmente un fenómeno y lo que nos deja de mensaje a todos los poblanos es lo que dijo el gobernador Moreno Valle de que nadie por encima de la ley entonces tenemos un trabajo pues muy extenso con respecto a la reserva territorial Atlixcayot que este es el primer paso se recupera el parque metropolitano para ser un un área de esparcimiento y para que los poblanos libremente puedan disfrutar de toda de todas estas áreas de preservación ayer preguntaba mucho la gente y vamos a poder entrar gratis y preguntan si vas a entrar gratis y la respuesta es sí yo lo pregunté concretamente al ejecutivo el ejecutivo me dijo por favor informa de atauditorio que este es un tema y es un terreno de la gente si es un terreno de los poblanos es un gran parque será un gran parque con un gran equipamiento un gran equipamiento se va a conectar por cierto con lo que es el río Atoyac si el paseo ribereño que está trabajando la secretaria de medio ambiente de Micamacho quien estoy seguro que posteriormente te va a explicar ya detalles pero va a ser un parque que realmente los poblanos nos vamos a sentir orgullosos de este parque metropolitano porque lo vamos a poder recorrer con las familias a través de brechas disfrutar de una área arbolada de áreas verdes o sea en síntesis le voy a decir algo un parque como nunca antes hemos tenido en Puebla con toda franqueza se lo digo yo no recuerdo un parque con el equipamiento que se le piensa dotar en el vamos punto exacto donde está ubicado con lo que significa van a haber tres lagos van a construir tres lagos en la zona van a haber zonas de recreo zonas de picnic va a haber zonas de caminata zonas para correr o sea es un parque de primer mundo y eso es lo que la gente ha comenzado a percibir y a adoptar como suyo y además nos hace falta pulmones nos hace falta infraestructura y nos hace falta seriedad así es y con toda franqueza pues esto a 41 días pues no da más que la pauta clara de lo que se piensa hacer con el mismo rasero vamos a ir por todos los pérdios que no fueron utilizados o que les dieron un mal uso o que les dieron un uso diferente al que se le fue designado de origen en la carta urbana todos van a pasar por la misma báscula eso es importantísimo Pedro en la reserva territorial Atlixcayo por instrucciones del señor gobernador Moreno Valle es ponerla en orden y el mensaje es nadie por encima de la ley entonces hemos separado el trabajo en tres grandes áreas uno en la revisión minuciosa revisión jurídica de todos y cada uno de los predios que fueron donados de manera onerosa como es el caso que estamos viendo platicando en esta mañana y tenemos varios predios en donación onerosa que estamos revisando y en caso de incumplimientos de cargas en próximos días y si no es que en esta propia semana estaremos revirtiendo para que esos predios se conviertan en patrimonio de los poblanos regresen al patrimonio de los poblanos ese es uno el otro tema son las invasiones tenemos un importante número de predios invadidos en la reserva Quetzalcóatl Atlixcayo que jurídicamente ya lo iniciamos ya iniciamos el trabajo de recuperación de estos y vamos a estar en posibilidad de informarte los próximos días y el tercero es un paquete de ventas que hizo la administración anterior el gobierno del estado anterior vendió un importante número de predios abajo de su valor comercial y en muchos casos abajo del valor catastral o sea te pongo un solo ejemplo una venta de un predio en una zona comercial con uso de suelo para comercio lo vendieron en un precio de 1725 pesos el metro cuadrado lo cual en esa zona está arriba de los 8 mil pesos el metro cuadrado entonces estamos revisando cada uno de los casos y la instrucción del gobernador es muy clara nadie por encima de la ley esto es patrimonio de los poblanos y se va a privilegiar la preservación ecológica en la reserva territorial atliscal esto fue una producción de Grupo Oro ¡Gracias!